Bueno, seguimos en Bici Expo, ahora estamos visitando una de las marcas que a mí también son de las que más me gustan, no les voy a decir qué marcas, qué bicis tengo, pero pues esta está dentro de las que están ahí en mi colección de bicis. Entonces, ahorita estoy con Israel, Israel es la persona de las que representa aquí la marca y pues tenemos la bicicleta Scale, esta bicicleta es de la marca Scott y les puedo decir que es la bicicleta que utilizó Nino Shooter, el actual campeón mundial, Nino Shooter volvió a ganar el campeonato mundial este año y fue arriba de esta bicicleta en muchas de sus competencias. Ahorita tenemos la versión 29, pero platícanos, Isra, qué es lo que tiene Scott, qué cambios sufrió esta bicicleta, cómo está la onda. Mira, para empezar esta es la Scale Premium, tope de gama, pesa 9 kilos, toda la bici como la ves, cambios principales que tiene trae el sistema Track Lock, que bloquea la suspensión delantera Fox, cuadro con la última tecnología de carbón de 1.5K. O sea, Scott se metió con una campaña súper fuerte de expertos del carbón, no se lo han visto en internet, estamos promoviendo mucho eso en Facebook. Entonces, básicamente le están tirando eso, ¿no? Al carbón, este, todo el Shimano XTR, entonces pues es una bici para, para volar, ¿no? Ok, bueno, pues sí, esta es una de las tantas bicicletas que nos ofrece la marca Scott. Esta bicicleta, pues cuando salió hace, si no estoy mal, dos o tres años, el Scale, salió con la promoción de 999. Salía con esa promoción porque pesaba 999 gramos nada más el puro cuadro. Este cuadro, bueno, pues ya viene con punteras de fibra de carbono, tiene algunas otras mejoras y otros diseños diferentes a los de las marcas. Les puedo decir que, por ejemplo, el freno trasero, el Cali, pero donde van las pastillas del freno de disco, bueno, pues no está en la parte exterior, está en la parte interna. Es una bicicleta que, bueno, pues tiene mucha tecnología y, no que se los digo, pues es la bicicleta del campeón mundial, ¿no? Este, Isla, tenemos atrás de nosotros la Genius, ¿no? Cuéntanos sobre la Genius, ¿qué onda? Mira, la Genius cuenta con la misma tecnología del carbón, este, súper ligero. Cuenta con el sistema Twin Lock. El Twin Lock, a diferencia del Track Lock, es que puedes bloquear al mismo tiempo las dos suspensiones. Este, tiene tres tipos de bloqueo. Les explico. El primer bloqueo es para descenso, totalmente libre. Full suspension es para dejarte caer en las bajadas, como se dice. El segundo bloqueo, bloquear a nivel medio, es para veredear, agarrar camino, sin perder tanta dureza. Y totalmente bloqueado, se bloquean las dos suspensiones para subir, ¿no? Para agarrarte y subir, no perder esa potencia en la subida que se pierde con una full suspension, ¿no? Este, igual. El caliper, como mencionaba, este tiburón, adentro de la horquilla, de la tijera. XTR en todo el grupo. Entonces, pues, aparte, 27 y medio, ¿no? Que es lo que estamos con todo Scott. Entonces, ¿qué más? Ya, bueno, pues sí, este, yo les puedo decir que, pues, es una de las bicicletas que nosotros usamos de prueba, la Genius. Este, y de hecho, en este número, tenemos la prueba de lo que es el Twin Lock, de lo que estaba hablando Israel, muy bien. Esos tres pasos. A mí, en lo personal, pues, es la suspensión que más me gusta, ¿no? ¿Por qué me gusta? Pues, por eso mismo, ¿no? Es la única que te ofrece tres pasos. Ni RockShox, ni Fox traen este sistema. Israel, ¿cómo nos enteramos de la tecnología de Fox? Pueden entrar, este, a la página, scotsport.com. Este, ahí los canalizan en español, la versión internacional. También pueden contactarnos por Facebook, este, Facebook, diagonal, Scott Sport México. Ahí les contamos contestando cualquier duda, precios, dónde pueden encontrar las bicicletas, cualquier cosa que necesitan de Scott, pues, ahí está. Bueno, eso es hablando de Scott. Ahora, otra cosa, Israel está muy involucrado, así como lo ven en su jersey, pues, Luke, ¿no? Este, platícanos, Luke, ¿qué onda este año? ¿Qué trae Luke de nuevo? Luke viene fuertísimo. Este año acaba de ganar el premio en Aerobike por la tecnología de innovación, con su nueva C95 Aerolite, que se pasaron los límites, ¿no? Este, metieron un carbón de 1.5K, el más alto nivel que existe. Este, les enseñaron un poco el cuadro. Este, incluyeron los frenos, frenos y de incorporados en la tijera, abajo del cuadro. Entonces, viene con todo, este, muy bien la C95. Abajo sigue la C75, ya la conocerán. El poste integrado, recto, que viene un poco agresivo, pero también viene con nueva tecnología, como es el carbón. Este, y pues, muy pronto ya tenemos más por aquí, más presencia, es lo que estamos haciendo. Y, bueno, pues, estás hablando en cuanto a bicicletas, pero yo les quiero platicar, este, me ha tocado pedalear con muchos pedales, muchas marcas. Este, y Luke, pues, ¿cómo les puedo decir? Es siempre de las marcas que están innovando, de las marcas que te traen productos nuevos, como esos pedales de ruta, que ya no tienen resortes, ¿no? Trabajan por medio de la fibra de carbono, pero también en la montaña están innovando ahora con un nuevo pedal híbrido. Cuéntanos un poco de toda la tecnología que está llegando. Así es, este, como dices tú, Luke inventó el pedal de clip, entonces, en el lado de montaña está el nuevo X-Trac, ya hace un año que lo sacamos, que lo estamos promoviendo. Este, hay tres versiones de carbón, full carbón, este, con eje de titanio, versión race, que es para darle carrilla, este, fuerte, tiene incorporación de aluminio, y es el X-Trac sencillo, que es el que, pues, entrada de gama, que para todo mundo, entonces, viene muy bien, viene a reemplazar lo que era el Quads anteriormente, que, que tuvo también mucho éxito, entonces, rediseñaron el pedal, y pues, es lo que viene en montaña. En ruta, vienen los modelos Keo Blade 2 y Keo Classic 2, este, el Keo Blade 2 también rediseñado totalmente, este, aumentaron su superficie de apoyo en unos, en 700 milímetros cuadrados. La, si, si, lo han visto, el pedal, este, funcionaba a través de una lámina de carbón, como, como resorte, como tensión, ahora esa lámina se convirtió en toda la superficie de abajo del, del, del pedal, entonces, lo, lo que pasó es que, hizo el más aerodinámico, más ligero, y con más tensión, ya hay tres niveles de tensión, 12, 16, y 20 newtons, entonces, para darle con todo, ¿no? Bueno, pues, les explico un poquito todo lo que nos dijo, este, son pedales que existen para todo tipo de, 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 de persona, o sea, se quiere decir que si tú quieres un pedal que sea totalmente firme, que sea totalmente rígido, bueno, pues, ese pedal lo tienes con diferente tipo de torsión, ellos lo miden en newtons, y bueno, pues, eso es lo que nos estás diciendo, ¿no? Básicamente, que hay pedales, pues, para todos, este, tienen pedales de ruta, tienen pedales para montaña, son de los pedales que, bueno, pues, les puedo decir que son de los que usan muchos de los corredores a nivel profesional. Eh, ¿cómo nos enteramos de la información de Look? Igualmente, en su página, lookcycle.com, este, también tiene su versión español, internacional, de ahí pueden ver todos los modelos, todos los pedales, desde la entrada de gama, hasta el más pro que puedas conseguir, igual en Facebook, este, Look Cycle México, pueden contactar, también estamos checando todos los comentarios, respondiendo, dónde puedes encontrar los productos, que viene muy fuerte, también ya viene la ropa de invierno, de Look. Y, 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 les adelantamos, ya tenemos por ahí un pactazo, unas probitas de algunos productos, este, vienen pedales, vienen muchas cosas más, entonces, seguimos en contacto, señores, yo soy Tiburón, gracias, Isra. Gracias a ti. Y, pues, bueno, esto es Bici Expo. ¡Woo! 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 ¡Woo!